¡Hola bombones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, os dejo aquí abajo las redes sociales para que las sigáis, sobre todo Instagram y Facebook, que se llaman Íntimas Conexiones, y la página web para solicitar las consultas privadas y ver los cursos que hay. Se llama íntimasconexiones.com Bueno, hoy vamos a hablar de qué es el deseo y qué es la fantasía. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, porque más adelante va a haber dos vídeos que van a ser sobre las cinco fantasías más comunes, que suele haber en primera parte y segunda parte. Entonces, ¿qué sucede? Que es importante que conozcáis la diferencia entre fantasía y deseo, porque no son lo mismo. Así que, ¡vamos a comenzar! ¿Qué es la fantasía? Bueno, pues la fantasía es algo que está en tu mente, que está en tu cabeza, que está en tus pensamientos, algo con lo que piensas y te excitas. Es una cosa, por lo tanto, que no es real. Está en tu cabeza, no está en el plano físico, no está en la realidad. El porno, la industria del porno, a pesar de que ya os he dicho que es muy machista y que hay porno feminista, pero que tiene acceso a todo el mundo gratuito y libre, pues es machista. Todos los vídeos que hay en la industria del porno son fantasías, es decir, cosas con las que las personas se excitan, pero que realmente no quieren hacer en la realidad. Por ejemplo, el caso de las violaciones. El caso de las violaciones en el porno suele haber bastante en este ámbito de forzar situaciones. Bueno, pues esto es una fantasía, no es una realidad, ni hay que llevarla a la realidad. Por otra parte, ¿qué es el deseo? El deseo es cuando quieres hacer una cosa realidad. Es decir, puede ser que principalmente esa cosa fuera una fantasía que tuvieras en tu cabeza y luego pasara a convertirse en un deseo, que lo quieres hacer físico. O puede ser simplemente que apareciera ya como deseo de querer hacerlo de forma física. Por ejemplo, el tema de los tríos. El tema de los tríos suele ser algo bastante recurrente y suelen solicitarlo. ¿Qué sucede? Que no siempre se cumplen las expectativas. La autora del libro Mi Jardín Secreto entrevistó a cientos de personas que habían convertido sus fantasías en deseo y solamente una de cada cuatro personas estaba satisfecha. Así que tenedlo en cuenta, porque además hay otra cosa. Imaginad, tenéis una pareja y... bueno, hay una pareja. Y esa pareja le pide uno al otro que quiera hacer un trío y la segunda parte acepta. Vale, ¿qué sucede? Cuando aparece la tercera persona, igual le gusta más a esta que a esta que lo ha pedido. Y luego se puede generar un conflicto, porque esta puede seguir queriendo ver a la tercera persona y puede seguir queriendo tener tríos. Y no es la primera vez que esto me pasa. Me pasan consulta, porque hay gente que me acude por estos temas. O también, ¿qué sucede? Que a veces la relación se rompe, o incluso esta segunda parte se va con la tercera. O que esta primera tiene que mantener todo el tinglado. A ver, no es sencillo, no es fácil. Así que, por favor, si queréis realizar algo en forma de deseo, tenéis siempre que hablarlo con vuestra pareja, o hablarlo con la persona o con las personas que lo vayáis a realizar. Pero tened claros todos los puntos. Por lo tanto, lo único que quiero que os quede muy muy claro es que las fantasías no son deseos. Y podéis tener fantasías, por ejemplo, una de las más comunes de las que vamos a hablar es tener fantasías con personas del mismo sexo. Y eso no quiere decir que seáis lesbianas, que seáis homosexuales. Simplemente es que os excita eso a nivel de pensamiento, pero que no lo queréis convertir en realidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente esto, chicos y chicas. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo aquí abajo las redes sociales. Y nos vemos el próximo día. ¡Un beso enorme! ¡Suscríbete al canal!